Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros. Así que ahora queremos de manera especial saludarlos, pero al estilo del semáforo. Les presento la luz roja. Miren, el gobierno se confió demasiado. Y a propósito de eso, uno se siente impactado observando lo que está pasando en República Dominicana. El gobierno no es el presidente. El gobierno es todo un equipo de personas que de manera independiente forman el conjunto. Como en todos los conjuntos, cuando hay eslabones funcionarios dañados o podridos, como cuando uno habla de frutos y manzanas, se afecta todo el conjunto en el resultado. Hemos ido viendo cómo en los últimos meses se ha vivido en República Dominicana una secuencia de denuncias por funcionarios inoperantes que desafían el sistema exhibiendo niveles de corrupción, cosas que son cuestionables. Y la respuesta en más de un caso ha sido el silencio, la burla, la complicidad, la impunidad. Y uno dice, de verdad, el gobierno se confió demasiado. ¿Hasta qué nivel? Si las cosas siguen como van, hay grandes posibilidades. No hay que ser ya ahora mismo un vidente para decirlo. Y uno pregunta, con esto de la impunidad, que no es nuevo, con esto de coger contratos para manipularlo, que no es nuevo, con esto de nombrar a los amiguitos, con esto de la debilidad institucional, ¿qué garantía tenemos de que un nuevo gobierno no lo hará igual? Quisiéramos que la clase política lea lo que está viviendo en República Dominicana y tome el mensaje. La gente está pidiendo un cambio, pero al mismo tiempo la gente lo que está pidiendo es mejoras. El ciclo político nos ha visto vivir cambios de mal para peor, de mal para igual, de mal para hallante, y sería muy oportuno que la clase política lea que estamos reclamando fortalecimiento de las instituciones democráticas. Que cualquier cambio que se ve en las urnas no es más que un voto de censura. La gente está censurando que se haga mal. Entonces, quisiéramos tener las garantías de que están leyendo eso en su justo contexto. Pasemos así a la luz amarilla. Ay, señores, hemos mencionado ya antes la situación, la realidad en el mercado de La Vega, porque recuerden ustedes, un primer incendio los dejó sin nada el 29 de mayo del 2016, un segundo incendio los hizo amanecer el día del 14 de febrero, no amándose, sino llorando, que ya veían menores las posibilidades de hacer la búsqueda de sus ingresos para cientos de mercaderes. Y ahora que se les ha prometido que para mayo su mercado será entregado, nos han hecho llegar de manera muy formal la intención, el interés de que el gobierno sepa que los están esperando, que no les fallen ahora. Hay una especie de pausa porque el gobierno necesita que la segunda etapa de conclusión de todo esto se haga por licitación. Que bueno, hay que respetar la ley, pero esperan que todo eso se agilice de manera tal que no impida que antes de mayo ellos reciban su mercado. Hay cientos de vendedores que le han pasado muy mal desde ese primer incendio y que estuvieron en ese aguántate ahí, que se convirtió en un aguántate por lo que resta y que ahora hace desaparecer su modo de vida. Así que hemos cumplido con ustedes, ahí está el gobierno, ellos lo que quieren es que se les tome en serio y que no les dejen esperando una nueva vez. Y pasemos ahora a la luz verde. Nunca antes habíamos visto una expresión solidaria tan integrada de la diáspora dominicana y por eso queremos ponerlo en la verde. Hemos visto dominicanos desde Nueva York, desde Boston, desde Chile, desde tantos puntos unirse al grito de los últimos días que nos hace pensar que ese amor integrado de los que están lejos es tan real y cercano como que no se han ido. Así que queremos saludarles, queremos saludar lo que ellos representan para una fuerza social que vemos ahora toma un valor histórico. Ustedes son muy importantes para nosotros y sabemos que se guaya la yuca muy mal cuando se está fuera de su patria. Que ustedes son también esa parte importante que el presupuesto nacional dice que trae las remesas que tanto se notan en el Producto Interno Bruto. Así que para ustedes, la luz verde. Qué bueno que están ahí, que se dejan sentir. Hasta aquí, con cariño, El Semáforo.